Es verdaderamente triste e insólito lo que pasa en algunos medios de comunicación, lo irresponsable que son, lo vulnerable que somos los artistas ante medios de comunicaciones tan deplorables como es la revista TV Notas. Yo lo uso nada más para limpiar la caca del perro, la neta. Y cuando me cuentan cosas como estas que me contaron hoy, en otras ocasiones he querido demandarlos por mentiras, otras mentiras que han dicho, pero esta sí es la gota que rebasa el vaso. Ya esto está en mano de mis abogados, ellos se encargarán de contactar a esta revistucha, a este cáncer de medios de comunicación. Insólito, el más leído de México, insólito. Las mentiras que dicen y cómo dañan a personas o que intentan dañar a personas que trabajamos, que nos despertamos y nos levantamos a trabajar todos los días, pues, insólito. Esto, pues, mis abogados se encargarán de hacer lo que haya que hacer. No crean esta falsa, falsa, falsa nota. Ni siquiera conozco a esos personajes con los que me involucran y que Dios los bendiga. Nos aseguraron que la extenista rusa está de nuevo embarazada. Según nos dijeron, tendría siete meses. Un embarazo que la pareja habría tratado de ocultar.